El gobierno de los Estados Unidos castigará a los corruptos de Honduras, Guatemala y El Salvador, países que forman parte del Triángulo Norte a través de la Ley de Compromiso Mejorado, conocida como la Lista Angel, que busca a quienes han socavado la democracia y han frenado el combate a la corrupción, siendo parte de ella. El abogado Joaquín Mejía, quien radica en España, ve como positiva esta iniciativa que busca a altos funcionarios involucrados en actos graves de corrupción. Sin embargo, no es suficiente, apunta El Togado. Esta ley también representa un mensaje claro para los corruptos de la región, para los corruptos y corruptas de Honduras, en dos sentidos. Uno, que el nuevo gobierno, la nueva administración de Estados Unidos no va a tolerar más la creación o el fortalecimiento de autocracias como la que tenemos en Honduras. Si bien esta ley sanciona a los corruptos con la suspensión de visas y congelamiento de sus bienes en el país del norte, pero además tiene un fuerte mensaje para la sociedad, hace ver al analista José Murillo. Van a congelar los bienes que tienen en los Estados Unidos. Es un mensaje poderosísimo, simbólico, que nos permite a nosotros como sociedad también identificar quién, desde la perspectiva del gobierno de los Estados Unidos y de las autoridades del Congreso, es corrupto o corrupta. Para el abogado penalista Carlos Chatur, las autoridades judiciales deben también actuar tras conocer esta lista. Que realmente el Ministerio Público actúe de una vez por todas. Aquí en el extranjero es donde surgen nombres vinculados al tráfico de drogas, donde surgen nombres vinculados a actos de corrupción. Y sin embargo el Ministerio Público por un oído le entra y por el otro oído le sale. No se toma la molestia siquiera de abrir una investigación. El impacto no será solo a nivel personal, refiere el economista del FOS de Ismael Cepeda. Esta percepción de que Honduras es un país corrupto puede tener implicaciones a nivel de cooperaciones internacionales, manifiesta. El daño puede ser indirecto para la población, sobre todo cuando las personas que sean señaladas sean parte del gobierno y que las ayudas, la cooperación o el tema de los mismos créditos internacionales, el fortalecimiento que pueden tener los países amigos hacia la institucionalidad, se puede ver vermada, porque las personas que posiblemente salgan señaladas son las que manejan más bien los recursos que llegan al país. La iniciativa de ley fue aprobada en el Congreso estadounidense el pasado 21 de diciembre de 2020 a fin de poner atención a las irregularidades cometidas por los políticos del Triángulo Norte. Y este martes 30 de marzo se espera que Estados Unidos haga pública la lista Angel. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, con imágenes de Ludin Durón, les informó De Lerita.